Elia Londoño Vélez, soy socióloga de formación y he sido consultora en el tema de derechos sexuales y reproductivos con organizaciones internacionales y con ministerios aquí en el país. Este tema es muy relevante para la sociedad porque define que son los derechos humanos en el terreno de la sexualidad y la reproducción, reivindica la dignidad de las personas, es decir, el no ser tratadas como objetos sexuales o como objetos reproductivos, propende por el establecimiento de vínculos humanos, amorosos, sexuales y afectivos en el marco del respeto de los derechos y de las libertades individuales. Esto significa que cada persona tiene derecho a elegir con quién vincularse afectiva o sexualmente, tiene derecho a tener expresiones de la sexualidad, tiene derecho a elegir el número de hijos o si quiere no tenerlos, tiene derecho a constituir una familia y también a desvincularse de un grupo familiar cuando éste vulnera los derechos humanos. Entonces los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para que las personas tengan soberanía sobre su propio cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su reproducción y puedan vivir una sexualidad en dignidad y en el marco de la cordialidad, el afecto como construcción y en el marco del respeto, que es tan polémico porque es muy controversial, hay sectores de la sociedad que son muy conservadores en el terreno de la sexualidad, es importante consultar la necesidad de tener una sociedad laica, pluralista, que defienda la diversidad sexual, que defienda la educación sexual laica, una educación progresista, que ayude a los seres humanos a ser sexualmente sanos y felices.